Como que... ¿Qué pasó? No, nada de sea, como que... Y traté de buscar algo, pero no... Como que quisiste ser reflexivo. Sí. Como que... Y podría venir lo que sea. Podría venir lo que sea, pero no vino. Como que te dan menos panes ahora por un sol, ¿no? Es verdad. Como que... ¿Por qué? ¿Por qué qué? Es que antes era bien bacán. Te daban un culo de panes por un sol, ¿no? Te daban 10 panes por un sol. Antes, claro, mucho antes. Después te dieron 8. Claro. Después 6, ahora 4. Si eres pituco, 2. Si eres muy pituco... No alcanza. No alcanza. Hay panes que cuestan 25 soles. Uf. Ese pan, ¿qué chucha se cree ese pan? Ese pan se cree realmente francés. Es una gran reflexión la que acabas de hacer. Y todo nace a partir del... Como que... Como que... Claro, pues, ¿no? ¿Por qué está tan caro? Por el contrario, el que debería estar más caro es el pan blanco. Digamos que el francés es un poquito de nuestro color, ¿no? Claro. Es verdad. Y sin bordes más todavía, porque el sin bordes era un pan blanco que estaba rodeado de pobreza y que mandó a un humano a quitarle el borde. Ese se caga en plata ese pan. Se ha hecho una cirugía. Ah. Se ha extirpado, ¿no? Se extirpó lo marrón. Que es una... Es reflexión, Jorge. Es una clara muestra, pues, del racismo. En la panadería. En la panadería, que es donde... ¿No? Y nosotros también a veces discriminamos en la panadería un poco, ¿no? Porque te comes tu pan este, ¿no? Tu pan de molde. Y dejas los bordes. Sí. Es como que no valoras el marrón. ¿Tú crees que en panaderías fichas te vendan bolsitas de tostadas del pan de ayer? O lo botan, simplemente. O tal vez lo donan a panaderías de distritos, ¿no? Y por decir uno al azar, ¿ok? Al azar, no sé. Una panadería en San Isidro. Le quedó 80 panes de ayer. ¿Ok? No va a ser tostadas. Ni cagando. No. No. Es gente adinerada. No, la panadería de San Isidro va con su pan viejo a una panadería, por ejemplo, de... Por decir cualquiera. No sé. San Juan del Urigancho. Claro. Perdón. No es mi culpa. Son las panaderías de San Isidro. Por decir una. Por decir una. Va y busca al panadero y le dice, hermano. Sí, es verdad. Vótame esto. Hablando de recorridos largos, hermano. Ha sido una gran crítica a raíz del como qué. Y sobre todo en el rubro de la panadería, ¿no? Que es algo que me genera bastante curiosidad. Cómo es que podemos analizar, pues, este... Las divisiones sociales, ¿no? Como un tema... ¿A ti te han discriminado alguna vez, pero de verdad? O sea, pero te han discriminado que tú dices, esto definitivamente es discriminación. Pero lo conté acá. ¿Cuándo? La vez que yo por joder me paré en Saga o no me acuerdo en cuál de estos departamentos o en Totus, no me acuerdo, que me paré por joder antes de la salida a esperar. Y vi que salió uno, dos, tres, cuatro. Salgo yo, me piden mi voucher. Que uno dice, ¿cuál es el proceso de selección? ¿Con qué requisitos debo cumplir para que no me lo pidan, no? Porque encima de ese huevón que ve tu voucher no hace ni mierda. Mira, yo hago compras una vez, mira, sin mentirte, cada 15 días. Entonces yo compro dos coches. Así como para no volver nunca más a pisar esos lugares. Entonces el voucher, pues, es como que... Es vergón, es vergón. Es larguísimo, pues, ¿no? Es larguísimo. O sea, te alcanza para traer limpiada de culo como las huevas. Es largo, o sea, te estoy hablando de que es bien largo, ¿ok? Y tú se lo muestras al vigilante y el vigilante agarra, ¿no? Lo doblas. Y yo soy de... Disculpa, amigo, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? O sea, ¿cómo es tu capacitación? ¿Qué te dicen que tienes que hacer exactamente? Exactamente. ¿A qué velocidad lees? Claro. Te han mandado esa, este... ¿Cómo se llama? Lectura rápida, ¿no? Lectura rápida, claro. Con tus reglitas. Pero el que más odio. ¿A quién? El que no le quita la piocha, hermano, la seguridad. Que llegas a tu jato. Dice, a ver, mi polito de totus, 16 soles, carajo. Ah, tiene buen peso, ¿ah? Se veía delgado. El peso está atrás nomás. ¿Qué habrá? La concha de esto, madre, hermano. Y tienes que ponerte tu capucha ahí para taparlo. ¿Qué ganas de joder, hermano? No le quitan la piocha. Bueno, buscando tutorial. ¿Cómo le quito la piocha a un pueblo que no...? Y uno se vuelve delincuente ahí con esas prácticas. Así comienza. Así comienza. Que luego tú ya sabes y tú dices... Oye, es fácil, ¿no? O sea, tranquilamente podría ir, ¿no? Bueno, también hay gente que le pone piocha. Hay empresas que le ponen piocha... Ya a todo, ¿no? A todo. Ya a todo, ¿no? A la mantequilla le ponen piocha ahora. Es que, ¿a qué hemos llegado, hermano? ¿Quién está robando mantequilla, por el amor de Dios? Es que ni siquiera se la roban. ¿Quiénes son los malditos que están robando mantequilla que le están poniendo piocha, concha de mi madre, hermano? Es que no se la roban, hermano. Es que estos abren. A ese nivel hemos llegado, hermano. Por el presidente. A las pilas les ponen piocha. Es que las pilas son caras, pejón. Tan fácil que es abrir un paquete de pilas, pejón. Sí, le ponen. Están en su cajita acrílico. ¿Pero por qué discriminan? A la Duracell le ponen. Pero a la Toshiba nadie le pone la tinga. Nadie le pone la Toshiba. ¿Pone la Toshiba? La Panasonic que está ahí discriminada. La Panasonic verde. La Panasonic es la muestra gratis. Sí. Es como... Llévate esa, si quieres. Llévate, Panasonic. No me cagues con la Duracell. La Duracell no, pejón. Al conejo a lo mejor me lo empaso. Si tú me robas para nosotros, me estás robando una vez. Si me robas Duracell, me estás robando ocho veces más. Pero de verdad, hay cosas que... Espérate, el conejo, hermano. No, hablando del conejo. El conejo que se le bajó la pila, hermano. Este se le han puesto... Se le ha quedado la piocha en el pantalón, hermano. Acá tiene, acá tiene la piocha. Tengo algo que me jode. Y la piocha... Espérate. ¿Quién fue? Alguien le sonó una alarma. ¿A quién? ¿A ti? No. Espérate, pero... ¿Fue? ¿Fue algo o no? No, pero espérate. Es que no es un ringtone. No, no, no es. Es una alarma. ¿Qué te tenías que acordar? ¿Qué? ¿Estás embarazada? Ah, ok, está bien. Y van a ser ahorita. Es tu cesárea, es tu cesárea, hermano. Hoy, ahorita. Apuesto, hoy cesárea. Pero, ¿ahorita? Ya la perdí, carajo. Ahorita cesárea no creo, ¿no? No lo sé, pero ¿qué tenía que acordarse? A ver, por favor, quiero saber qué tenía que acordarse para ver si es importante. Es que tal vez es muy importante. No, y paramos. Y paramos el show para poder... Por favor. Estamos hablando de estupideces. Acá, amiga, cuando va a dar a luz. Hola, ¿cómo te llamas, amiga mía? Cindy. No te escucho. ¿Hola? ¿Le escuchan? Hola, hola. Hola. ¿Le escuchan? No, ¿no? Hola. Activen el micrófono, por favor. Chamo. ¿Dónde está mi...? No está el principal, así que vete corriendo hacia allá. No, tranquilo. Yo, hermano, yo tengo que saber. Hermano, pero fíjate si está pateando o si tal vez ya, este... Si ya simplemente se fue. ¿Tal vez ya salió? Ahora sí. Hola. Hola. Un ratito. ¿Tú eres el papá? Sí. Ok, que seguro lo dices. Escúchame. Ey. No, perdón. No. Hablo de su tono de voz. Yo estaba hablando de su tono de voz, hermano. Tú lo has hecho bien, hermano. Ellos son una mierda. Son todos unas cagadas. Ellos son una cagada, hermano. Tú solamente hablabas de la seguridad con la que habla. Claro. De como cualquier otro tema. ¿No dijo sí? No, dijo... Sí. Y me gustó. Claro, ya está. Ok, ahora sí. ¿Cómo te llamas, Cindy? Cindy. Cindy. Y cuéntame, ¿para qué era tu alarma? Tengo que tomar unas pastillas diarias. ¡Agua! ¡Agua! Traigan agua, por favor. Traigan agua, por favor. Como sabía que no permitían ingresar agua ni nada, no traje las pastillas, así que las voy a tomar. ¡Pastillas! Tú tranquila, Cindy. Cindy. ¿Qué pastilla es? Gestavit. Gestavit. Ok. Gestavit. Me consiguen una gestavit. ¿Cuántas tienes que tomar? ¿Cuántas tomas? ¿Durante cuánto tiempo? Toda la gestación. Ok. ¡Nueve meses de gestavit! ¡Nueve meses de gestavit! Oh, Richavo, Richavo, Richavo. Sí. ¿Y si estás 70 mangos cada pastilla, hermano? Pregunta, pero... Aprox, aprox. Sí, más o menos. ¡Entonces solo el agua! ¡No! ¡70 mangos cada pastilla, de verdad! La tableta, 60 soles. Ok. Sí, 60 soles. Pero esa te dura para qué, 10 días. 10 días. 10 días. Ya, por favor, me traen la gestavit, por favor, y agua para que tome ella porque... Una caja de gestavit, ya la mierda. Por favor. ¿Ya? Muchas gracias. No, Cindy, es que tú tenías una alarma y hay que respetar las alarmas. Sobre todo cuando estás embarazada. Gracias. Puta madre, ¿no? Confirme, por favor, una caja de gestavit, ok, para la amiga. Una caja de gestavit. Cuando venga, haremos la toma en vivo, ok. No, tenemos que estar... Claro. Ponte que Cindy es una persona de mierda que sale y lo vende. No. Que se tome todas ahorita. Sí. Y le ponen una piocha a cada pastilla, ¿eh? Por favor. Para que no me salga y la venda. Es que, hermano, es que sonó esa alarma y yo me preocupé. No, yo estoy contigo. Si llega una llamada, me emputo. Claro. Pero es una alarma. Si es alarma, es alarma. Es alarma. Hay que respetar, claro. Hay que respetar. Puta, y aparte que está embarazada. ¿Cuántos meses tienes? Siete. Mira, que no se notan. Ella es la popular, pues, este... ¿Aguanta? La popular Likipaper, pues. Ah, popular Likipaper, claro. Palito y su pancita, ella. Tranquilo, hermano, tranquilo. Por aguantar el chiste, te vas a ir con pastillas gratis. Tranquilo. Tú tranquilo, papito. Pastillas gratis. Gestavit. Gestavit. Una tremenda. Se estás gestando. Gestavit. Gestavit, nos debes, nos debes en este momento. Mención gratis aquí. Yasmín, si no quieres gestar. Otra, es otra. Es otra pastilla. Es un pilimili, un pilimili. Claro. No, Yasmín, la Yasmín es el anticonceptivo. Ah, ya. No, tranquilo. Pero quería arreglarla, pero... Sí. Nadie puede promocionar los anticonceptivos. O sea, sí, pero no luego de haber entrevistado a una feliz futura madre. Pero también hay infelices. Pero Yasmín tiene cara de que es muy feliz. Ella no se llama Yasmín, se llama Cindy. Ay, perdón. Pero estoy seguro que hay Yasmines muy felices también. Sí hay. Embarazadas todas. Sí hay. Que toman Gestavit. Gestavit. Oye, ¿para qué es Gestavit? Busquemos. A ver, busca. Ponte que sea si quieres que tu bebé salga chapado. Gestavit. A ver, vamos a buscar, ¿ok? Acá resolvemos dudas. Ah, hierro. Es hierro y ácido fólico, hermano. Hierro. Hierro, ácido fólico. Durante el embarazo. Ah. Es hierro y ácido fólico, hermano. Sí, claro que sí. Claro. Ácido fólico no es el que te echas este para que no te salga pezuña. ¿Sí? No. Bórico, perdón. Bórico, bórico. Ahora que también podría tomar un poquito de ácido bórico, ¿no? Un poquito. Para que su bebé no tenga pezuña. ¿Quién quiere un bebé pezuñón? Nadie. A mí me sale un bebé pezuñón, lo dejo, ¿eh? ¿Sí o no? Quédate ahí, anda, contamina otra casa, hermano. Estaba aguantando. Si tuvieses ocho, te entiendo, pero no. Ya caminaste, aunque sea unos años. Imagínate que sale así ya con... Sale oliendo con pezuña. Que sale con caspa ya, con caspita. No, no, no. ¿Se rasca y hay caspita? No, no, no. Jodas. Se vaya. Queremos acá bebés pezuñones, ¿no? No, no, no. Nadie quiere un bebé pezuñón. No, no, no. Nadie. Hay muchos productos para bebés, ¿no? ¿No te hubiese gustado nacer en esta época? Mira, te voy a decir un producto que tal vez no has visto. O tal vez sí, ¿no? Porque tú eres recontra ahí, recontra redes. Pero hay un producto que a muy temprana edad evita que te caiga el shampoo en los ojos. Ah, para bebés imbéciles. Es lo que digo. O para padres negligentes. No sé si para padres negligentes, pero sí padres... ¿Por qué mi mamá me lavaba de una manera que no me caía el shampoo? Claro, que le metía la mano, ¿no? Claro. Depende de cómo, ¿no? Ducha o con jarrita. Porque yo creo que desde los dos meses debes meterlo a la ducha, de frente. De frente. Contigo. Ahí. Es más, ¿lo usas al bebé? Los rollitos, los rollitos. Hay que elevar los rollitos. O le enjabona la espalda al bebé y te enjabonas con tu bebé. Pero es dos por uno. Es porque el contacto entre padres e hijos ayuda al desarrollo. Eso es lo que he leído en los libros. Los gorditos sacan bastante espuma, hermano. Claro. Los bebés gorditos sacan bastante espuma. Claro. Pero sí, te ponen como una coronita de hule, jeve, puede ser, que se pega a tu frente y que te echan las jarras sin asco, ¿veja? Y todo el agua se va para atrás, pero el bebé está como en la hueva, así. Eso es para papás tiktokeros. Papás tiktokeros, ¿no? Están así como que. Y el bebé estaba al revés, ¿no? La gorrita estaba al revés y el bebé está. Y el bebé está. Pero hay una forma de lavar. El bebé se le agarra así con la mano, se le tapa las orejas, ¿no? Y se le comienza a bañar de a poquitos para que no se le moje su carita. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, hermano. Solo digo que. Mira, yo que no soy padre, sé cómo bañar un bebé. Claro, claro, claro. Pero es que eso está en capacitación básica, pues, ¿no? Eso está en lo básico. Claro. RCP ya es segundo nivel, ¿no? Es distinto, es diferente hacer un RCP a un bebé. Ah, eso sí. Es importante porque los bebés se mueren. No, así no. Sí. Primero le soplas. Si no reacciona, va, de espaldas. Va, golpe seco nomás. Pum, una pila. Ah, por si se atora. Claro, si se atora. Ah, sí, sí, porque la hemlich de bebé es muy difícil. Ah, no, pero esa no. La hemlich es de bebé es muy difícil. No, no, no. Pero es volteado su palmazo. Sí, pero ese es por si se atora. RCP si deja respirar. Ah, ya, pero su soplá de mollera. ¿Qué? ¿Qué soplá de mollera? ¿Acaso qué? ¿Le devuelves el aire, peón? Ese don respira por ahí. Si tú sigues que se aboga, tú por la cabeza nomás lo soplas. Es verdad. Vuelve a la vida. ¿Quién eres tú? Nadie tiene un bebé acá. Mira, te voy a mostrar. ¿Quién eres tú? ¿Cristo? ¿Cristo eres? ¡Oy! Te das el soplo de vida, huevonazo. Mira, mira, mira. ¿Cómo se llama tu hijo Adán? ¿Cómo vas a soplar de la mollera y así? Tienes que soplar. Mira, hay gente que por diversión a veces a su sobrino está jodiendo así. Somente para ver la cara. Escaguerriza, un chibolo. Sí, pero no. Vuelve a la vida. Vuelve a la vida. No le salvas nada. ¿Nunca jodió a un sobrino soplándole? No. Es un tío asqueroso, peón. Un tío de mierda, peón. Un buen tío jode a su sobrino desde los cuatro meses nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué? Oye, a mí no me va a ver eso, eh. Le metes su soplada. Chibolo. ¿Qué es lo que es? Se puede morir. Esa es diversión, peón. Esa gana. Igual, Cindy, hay que ver un poquito de tutoriales de RCP a eso sí de bebé. ¿Cómo le haces RCP a un bebé? Con dos dedos. Dos dedos. La boca de frente. ¿Qué boca? ¿Cómo le haces la boca? Ahí le tapas. Y ves si de mierda. Pensé que querías abrirle para el conducto. No, para abrirle el conducto. O sea, mete dos dedos y ¡pum! Tiene que poner la cabecita derecha. ¡No! Con dos deditos. Dos deditos. ¿Lo que haces acá? Sí. ¡Tá! ¡Tá! Pero con dos deditos. No, vete, está reviviendo un cuy. Ese es ese. Tienes que enseñar bien, fe. Sí, po. No. A mí me enseñan. A un bebé tú tienes que hablarle porque te entienden. No. Respira. No. No. Nada de ponerse morado. No. Te entienden. No. En su corta edad te entienden. Es difícil. En su pechito, dos dedos. Dos deditos. ¿Pero presionando o...? Poquito, poquito. No, no golpees, no golpees. Se presiona poquito, poquito. ¿Cuántos? ¿Y de ahí respiración boca a boca o no? No sé si ahora en la técnica está. No sé si ahora... En la actualidad el RCP ha cambiado un culo por culpa del COVID. El COVID es mierda que nos cambió todo. Re concha de mi madre. Estoy harto, huevo. Entonces ya. Entonces presionando así. No, no golpees, no. No, golpe, no. Golpe a los bebés, no. No. Presionas. Sí. Así, sí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¿Cuántas, cuántas? No lo sé, pero ahí puedes buscarlo en internet. Pues tú has sido paramédico. ¿Pero de bebés? Tal vez sí, huevo. No, no he sido de bebés. Yo nunca he sido paramédico de bebés. ¿Pero por qué no? Señor, acá tengo una emergencia en el cone y nunca me llamaron. ¿Pero si te llamaban acá solo ibas a dejar de la ciudad? No, yo decía, disculpe, no es mi especialidad. Yo no quiero tener hijos. Señor, mi hijo está morado, señor. Ah, no. Señor, por favor. Ah, no. Señor. Yo lo único que sé de bebés es que si usted ha tomado gestavit, le va a salir bien. ¿Para qué no tomó su gestavit? Ese niño es débil. Señor, por favor. No, no. A ese niño le faltó hierro. No, señor, sí tenía hierro como... No, no. Señor, yo, señor, por favor. Señor, él lo estaba bañando, me he descuidado, señor. ¿Cómo lo va a bañar en el cone y par, señor? No, no estoy en el cone y par, señor. Yo estaba bañando, yo me estaba distraído con los tiktopes, señor. Estaba viendo yo a Pablo Escobar. De la nada, cuando me doy cuenta, iba a parte 47, señor. Él me estaba nadando, señor, por favor. Revive, amigo. Revive, tú sabes. Ya, escúchame, escúchame. Soy una madre que está sufriendo. Es mi caso. Es que no me interesa. Revive, amigo, por favor. Ya, lo voy a revivir. Toma, toma, mira, toma, mira. Ya nada, mira, mira. Uy, ala, señor, por favor, señor, se lo entrego. Él no era de ese color, señor. Señor, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué suena, señor? Ya, ya sé lo que toca, señor. Ya sé lo que toca, señor. ¿Por qué lo agita, señor? ¿Me gané algo? ¿Viene algo adentro? Ya sé lo que toca, señor. Ya sé lo que toca, señor. Por favor, revívalo, señor. Ya sé, ya. Está acá. Estoy por encima. Imbécil. Este es agresivo. Así lo matas, pejón. Ah, ya. Cuando esté bien muerto, no le soplo. Ese es para jugar. Ah. La mollera es para jugar. Y para cuidar que no se hagan chinchones ahí. Uy, esa huevada de cuando se hace un chinchón, le pone una moneda, huevón. Uy, que cague risa. Esa es la fe, es la fe. Es la fe. Es la fe, claro. Pero escúchame, yo he visto mamás que han... Pero ya no es que no te sale el chinchón, pero por física. No, pero se te marca el sol acá. Sí. El niño Luca te conoce. ¡Luca! Se llama Mateo. Mira la frente, mira la frente. Ahí están, le han marcado su Luca, claro. No, pero esa huevada, es que la fe de las madres es la que funciona, no el elemento. La babita de madre para el hipo. Con su papelito. Aquí la gente es ridícula. El papelito repele energías. ¿Y eso qué tiene que ver con el hipo? Su guairuro también. Tú le pones un guairuro al bebé y ya nunca más lo ves igual ya. Bebé se cuadra ahí. Cuando viene así, ¡ay, qué bonito el bebé! ¡Ah, es un pavo de range! Llámanos locos, si quieres. Es el Omnitrix, el Omnitrix. La fe de la madre, weón. ¿O tú crees que de verdad meterte, weón, como se llama esta mierda, un cuchuruco acá, un cucurucho y que le prenda fuego, weón, y que te quita, no te quita nada, weón. Cucurucho. O la que te conté de la abuela de mi mujer, weón, que te acuerdas que se estaba asustado de un manto negro, pum, pum, pum. Y hacía toda su huevada, weón, y curado, weón, nunca más. Eso sirve, weón. La que sí yo no he comprobado que sirva es la mentada de madre. ¿Cómo va a servir, pez? ¿Cómo va a servir esa huevada? O si sirve. Si eso hubiera servido, hermano, a Harry Potter le hubieran puesto un guairuro, lo hubieran salvado. No sirve, pez. O sea, pero sí sirve. Es como tú, mira, por ejemplo. Tú tienes tu guardaespaldas. Yo tengo mi guardaespaldas. ¿Eso quiere decir que no te van a matar? Te van a matar mañana, tal vez. ¿Por qué me van a matar? Pero tú te sientes seguro. Si me pone mi guairuro. No. Ahora sí ya me ha provocado tener guairuro. No. Pero tú tienes un guardaespaldas armado, armado. Ahora sí, tu guardaespaldas con pistola tiene su guairuro, ya no hay quien te mate. Él. Ok. No entendí. Es que no entiendo bien. Es psicológico, pez. Tal vez que tú tengas tu guardaespaldas. Tú dices que vienen los rateros y dicen, la cocha a tu madre, ya la verdad. Oh, tiene un guairuro, tiene un guairuro. Guarda vos, ya la verdad. Claro. Oh, guarda, guarda, guarda vos. Tiene guairuro, tiene guairuro. Oh, retrocede, oh, retrocede, retrocede. Retrocede, oh, maldito. ¿Dónde estás vos encontrás si tú, guairuro, no te cagaste, weón? Se va, emputado, weón. Luego los ochos no están hablando, ¿qué ha pasado? Tranquilo, ocho, tú vas a sacar tu papelito. Todo el cosmos. El cosmos funciona. Hermano, es que ahora sí ya te estoy creciendo. No funciona, pero funciona. Claro. Tú puedes sentirte más seguro con tu guardaespaldas, pero te pueden matar igual. Te pueden matar igual. Pero tú crees que estás más seguro. Pasa lo mismo con el huevo, con el papelito, con el guairuro, con toda esa mierda pasa igual. Ahora, si tú quieres confiar en que eso va a ser que tú mentalmente digas me va a ir de puta madre, el 2023 va a ser un año increíble porque estoy forrado de lentejas, concha de su madre. Nunca antes había tenido tantas lentejas como este año, concha de mi madre, un puta, el próximo año cago la bolsa. Yo la bolsa de valores la cago, yo. La cago, estoy forrado, mire el trigo, concha de su madre. Mira mi billetera, mira, mira, mira. Estamos 6 de enero, mira, sigue cayendo trigo, mira, mira. ¿Eso ha cambiado? No. Tú todos los años te has puesto tu trigo, tus lentejas, pero reciente está yendo bien. Tienes las pruebas suficientes para decirle, madre, no sirvió de ni mierda. Madre, van tres años que das la vuelta a la manzana, nunca has viajado, mamá. ¿Por qué sigues creyendo en eso, mamá? No, sino que la Ete el hijo, la Ete el hijo, sus cábalas pues de año nuevo, hijo, la Ete. La Ete el tiene suerte desde que nació. Claro. Nació. Pero con la Yanet y la Ete, ahí estaba viendo las cábalas, hijo, dije, ¿por qué no intentarlo, hijo? Mamá, ya van tres años, mamá. Es que el Cristian dice. Pero tu mamá sigue dando, tu mamá acumula millas. Claro. Por eso, por eso. Por eso. Viaja como mierda. Tu mamá acumula mía, pero no viaja. Claro. Es igual, pero huevón. No sirve, pero si eso, yo estoy completamente de acuerdo. Que si tú crees que meterte trigo y lentejas te van a ayudar a ti a creer que tal vez este año va a ser de puta madre, síguelo haciendo, de concha de su madre. Que funcione, no funciona, pues no te va a hacer huevón. Pero si te funciona aquí, es suficiente. Ah, ya. Mira el mensaje que te dejo. Hermano, qué lindo mensaje. No como la Etel y la Yanet. Porque mi mamá me dice, no, es que el Cristian, hijo, está diciendo que si tú das la vuelta a la manzana, hijo, vas a viajar. Le estás creyendo a Cristian Domínguez, mamá. Es un error que han cometido muchas mujeres. Muchas parejas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no sirve de nada. Para los que quieran creer que no sirve, pero sí sirve. O sea, sirve, pero no sirve dependiendo de quién sea el que plantea que sirve o no sirve. Si tú planteas que sirve, sirve, y si planteas que no, no sirve. Pero entonces eso quiere decir que no sirve para quien dice que no sirve, no para el que dice que sí sirve. Tú eres libre de creer que sirve o no. Pero si yo soy libre de creer también si sirve, sí sirve. Y si yo quiero decirte que sirve y tú crees que no sirve, pues entonces no servirá para ti, pero para mí sí. ¿Me entiendes o no? O sea. No, no, no. Es que creo que no te ha quedado claro. No, es que escúchame, si me sigues explicando así, no sirve. ¿Dónde está la gestavit? ¡Se me pasa la hora! ¡Era a las nueve, carajo! ¿Dónde han ido a comprar? ¡Cojo! ¿Dónde chucha está la gestavit? ¡De ahí van a salir como tú, carajo! ¡Carajo! Mira cómo te cuidamos, Cindy. Acá te queremos. Eso es lo que queremos evitar. ¿Hay más embarazadas hoy día? Levante la mano a las embarazadas. Les compramos lo que falte. A ver, uno. A ver, hay una ahí, dos ahí, tres. Hay tres, hay dos que están juntitas ahí. ¿Dónde más hay embarazadas? Cuatro. ¿Quién ya? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita da luz. ¿Arriba hay embarazadas? A ver, cuéntenmelas. No, a ver, claro que hay. Una, dos, tres, cuatro. Ok. Tráganme dos tabletas, por favor. Le vamos a dar una gestavita a cada una. Ok. Dos cajas. Dos cajas gestavit para todas. Ok. O sea, las toman ahorita. No, pero a mí, mi médico, me llega el pino. Soy alérgico al hierro. No me interesa. Ese eres tú, tu bebé. No. Tu bebé necesita hierro. Claro. Así que gestavit y cetiricina por si acaso. ¿Cetiricina? O la alergia, hermano. Ok. Ya sé que después te una. ¿Cómo llegamos a este tema? Estábamos hablando del pan blanco, hermano. ¿Sí o no? Estábamos en el pan blanco, pero ya, bueno, ya está. Es que así es. Ese es el arte. Es que así es. La gente dice, se han quedado sin ideas. Mira cuántas ideas. Pero a raíz de la estupidez. De la estupidez. ¿Qué es el idioma que nosotros dominamos? La estupidez. La estupidez. La estupidez humana. Estás viniendo acá a informarte, como dicen los medios, no es el lugar. No es el lugar. Si vienes acá a informarte es porque eres estúpido. Claro. Acá hemos mirado a los ojos a un niño y le hemos dicho, Papá Noel no existe. ¿Qué esperas de un programa así? Aunque esa fue una información. Esa sí fue una información. Sabemos que Papá Noel no existe, ¿no? Estoy de acuerdo. No existe. No existe, Papá Noel. ¿Tú crees que existe alguno de los seres mitológicos con los que nos hemos criado? Sí, creo. Sí. O sea, ¿cuál crees que sí existe? En el Día de la Madre. Hay un personaje que se llama El Día de la Madre. El Día de la Madre. Es algo en lo que yo creo. Dentro de mis convicciones está el Día de la Madre. Yo no creo en ninguno, ¿no? Pero bueno. Hazme recordar uno que tú digas en este verano. El ratón de los dientes. El conejo de Pascua. Ya, no, tampoco. Papá Noel. De hecho, la tradición de conejo de Pascua la he venido a descubrir en la casa de mi mujer. Que en mi jato no hacíamos esa guada, ¿no? ¿Así? Sí, no, no, no. ¿Tú sí hacías este...? En el colegio lo hacían. ¿Esconder huevos, esta vaina? No. ¿Sí, no? ¿Esconder huevos? No, nunca escondió los huevos. ¿Siempre están a la luz? Siempre. Pero nunca es como que a veces te toca y dices... Uy, chucha, me falta... Ah, no, no, acá está, acá está. No, es que hay veces, chicas, para las que no... Viste que hay uno como que... Puta, hoy día me guardo, ¿no? Y como que... Uy, qué feo pasa esa guada. Uy, huele un culo. El popular conocido como la ausencia de un huevo, ¿no? Que a veces te toca y dices... Dura dos segundos. Ay, acá estaba, acá estaba. Como que estoy... Es verdad. Pasa, de verdad, pasa. No creen, chicas. Que parece que tu huevo dijo o voy a tomar un cafecito pero no le digas al jefe. ¡Uy, mi huevo! Jefe, 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 acá estoy, acá estoy. Claro. Ah, no, pues si tú siempre los tienes mostrándolos a viva luz, está bien. Campaneando. No, yo... A mí sí me da la de... A veces se esconde uno, ¿no? O hay veces ya... No sé si es porque yo soy... Y no tengo problema en decirlo, ¿no? Muy pene corto. Que hay veces donde tu pene ya está muy chiquito ya. Sí. Que tú ves y tú dices... O, Cholo, ese no... Ese no es el tamaño promedio, ¿no? O sea... O sea, promedio Jorge. Yo te veo todos los días, Cholo, y hoy día estás flojo. O sea, hoy día... Hoy día te has guardado, hoy día algo te ha pasado, estás inseguro, tal vez, ¿no? Te has metido. Tal vez me masturbé viendo cosas que no debo y tú te has resentido conmigo, ¿no? Estás apenado. Estás apenado, ¿no? Bien aplicada la palabra en este caso. ¿Te das cuenta? Hay que ser precisos. Pero sí, o sea, hay veces que... Y... ¿Sabes qué me da curiosidad? Como esto, ¿no? Por ejemplo, los hombres escuchan. Hay veces que un huevo se te esconde. Inmediatamente se ríen. Hay veces que... Cuando tú ves caminando un hombre y es así, es porque se está despegando un huevo. Chicas, estamos hablando en serio. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que me molesta no saber como que las cosas de las chicas. Como, ¿qué es lo que ocultan las chicas, no? Que una chica ve a otra chica haciendo algo y dice... Sí, claro. Yo sé lo que te está pasando, claro. Se te pegaron los labios. Exacto, sí. Pero por decir algo, ¿ok? Pero es que tiene razón. Me gustaría saber, ¿no? Porque las mujeres se quejan mucho. Es que ustedes no nos entienden. Porque no nos dicen. Claro. Nadie nos ha dicho. Claro, o sea, y uno trata de explicarlo, ¿no? ¿Por qué siempre estás ahí viendo tele y te agarras el huevo? No me estoy agarrando el huevo. Estoy siendo yo. Claro. Y sintiéndome cómodo. Nada, no hay una explicación atrás. Claro. ¿No? Pero mira, ¿no te gustaría que las mujeres nos cuenten... Por favor. ...los secretos? Pero así, miren los ejemplos claros, ¿ah? Que tú digas... Que tú digas los hombres... Uy, esto tal vez los hombres no saben, pero cada vez que hacemos esto... ¿Alguien nos quiere ejemplificar? ¿Alguien nos quiere dar un dato, un tip para entenderlas, chicas? Mira que acá tratamos bien al público. Acá... Ahí tenemos una. Perfecto. Por favor. Amiga. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Chiara. Hola, Chiara. Creo que un dato súper de mujer es que entre mujeres cuando estamos con la regla, cuando nos paramos de un asiento, le decimos, oye, mira, no pasa nada, ya. Y seguimos. Porque a veces, pues nos manchamos de casualidad. Ah, ok. Ok, o sea que cuando cuchichean y tu amiga es como... Es como... Claro. ¿Segura, no? ¿Segura, no? Sí, no te preocupes. ¿Sí? Sí, está claro. Pero a ver, a ver, mira, ya como que... ¿Estará bien metido como que hacia el medio? No, no, no. Está limpio. Caleta nomás, caleta, caleta. Está limpio. Ok, muchas gracias. Este... Ahora, ese sí lo imaginamos, ¿no? Ese creo que sí estaba como que... O sea... No lo hemos descubierto, ¿no? O sea, sí, pero igual, o sea, las chicas son bien caletas para mirar. Ah, sí, bien caletas. Está bien así. Ya está, ya, te escaneó. ¿Todo? Sí, calzón negro, tranquila. No, está bien. Sí, sí, sí. Y estás caminando un poco más separada las piernas, ¿sabes? Todo, te chequeó así nomás. Ya está. Muy bien. Ahora, otro dato, otro tip por ahí. Te agradezco, ¿ah? Te agradezco muchas veces. Muchas gracias, Chiara. Me imaginaba. Un fuerte abrazo para mi causa, por favor. ¿Algún otro dato? Uno que nos cague. ¿Alguna mujer? ¿Cómo te llamas, amiga Trencitas? Buenas, me llamo Valeria. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué edad tienes, Valeria? 18. 18. Bueno, va a ser un dato pueril, un dato juvenil. Ok, está bien. Ok. Luego quiero un dato, por favor, de 45, de 30. Claro, ¿no? A veces, cuando nos sentimos solas o en lo personal, nos quitamos los brasieres. Ajá. O cuando nos vamos a dormir, tenemos la manía, no sé si toda, de dormir con la mano, con nuestra mano, agarrando nuestra bubi. ¿Ah, sí? Escúchame, acá una señora ha dicho, yo no sé qué chucha, le está como cosa. Yo cuando me siento sola, me agarro la concha. Voy a estar pediendo tetas, ¿eh? Va a perder tiempo en las tetas, carajo, hija, almante, nomás. La señora te mandó la mierda. Perdón. Ok, pero digamos que, pero es un buen dato igual. Claro. El hombre duerme ahí, ella, ping, de rato a rato su dedito. Pero sí, hay una cuestión, hay una cuestión entre las mujeres y sus senos que tiene que ver con la seguridad. A ver. No sé, hay una cuestión entre las mujeres y los senos que tiene que ver con la seguridad. No entiendo cómo funciona. De repente te cae un palo así. ¡Pah! Si eres tetona, te va a doler menos. No, te duele más. No, porque si eres ahí un poquito planetaria. No, todo lo contrario. ¡Pah! De frente, pum, tres costillas. Claro, porque no amortigua. No, huevo, las mujeres que son más tetonas le duelen más las tetas. Depende, ¿qué vas a hacer, pues? Ya, probamos. Hay una chica plana y una chica tetona, por favor. ¿Ella es qué? ¿Tetona? Es tetona, ok. ¿Una, una... ¿Para el ejercicio? ¿Es una plana? Sí. ¿No? ¿No? Ah, no, es otro tema, es otro tema. Otro tema. Perdón, perdón. No, pero... Hacemos un alto a la encuesta de las planas y las tetonas. Sí, sí, sí. ¿Te parece si hacemos un alto a la encuesta de las planas y las tetonas, por favor? Sí, hermano. Ahora, Cindy. Hermano, hermano. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, espérate. ¿Qué? Se fue Cindy, hermano. ¡No, Cindy! ¡Cindy! ¿Qué pasó con Cindy? ¿Dónde está Cindy? Se fue al ba... Uf, ok. Ah, pensé que la habíamos perdido. Alístenme el agua, por favor, ¿eh? Escúchame, pero quería decirte que si hay un tema de seguridad con los... ¿No te cuenta que ha pasado que has estado con una chica y ya la... Pero ya, ya. ¿Ya qué? Papo, pacho. Ah, ya le dijiste que la amas. Exacto. Y la ha visto desnuda. Claro. Durante buen rato. Dos minutos, dos minutos. Sí, claro. Ese es un día después de mucho tiempo de sexo. Claro. Es un día cargoso. Uf, un día que está, pero uf. Claro. Claro, normalmente es 1.30. Claro. Claro. Y en el peor de los casos es una historia de Instagram, ¿no? Claro. Pero ese es el peor. En el peor. Una buena noche, dos horas y media. Claro. Personalmente, ¿no? ¿De qué? Contando la película, ¿no? Claro. Una noche de pasión. Bueno, este... Y ya está todo. Y ya... Y después de eso, se tapan los senos. Sí. Yo siempre digo... Yo agarro. Pero si ya te vi calata. Yo le quito, ¿ah? No, pero es que no... No sé. No sé. No sé qué. Ya te la chupé. Sí. Mira. Pero es que no sé. Mira, mira, mira. Calostro, mira. Pero es una huevada rara. Mira. Mira, parece que... Mira, aplaudan los hombres que les ha pasado esta huevada. Que la chica se tapa después de tirar. Aplaudan. Aplaudan los hombres que les ha pasado esta huevada. Claro. Es un culo. Es cojudo. Y es cojudo. Ya te vi. Nunca he visto a un hombre que después de tirar... Mi tetilla, mi tetilla. No. ¿El hombre después de tirar? Se queda ahí colgado. ¡Claro! Y lo peor de todo es que ¿sabes qué pasa? Claro, huevón. Escúchame. Entonces, ¿por qué pasa que la mujer después de tirar casi como qué? Ay, sí, que hay que conversar. ¿Pero por qué te tapas? No, no sé. No sé. Yo ahí a veces hasta jalo sábana. Yo también jalo. ¡Caño, mierda! Se da acá a la mano, carajo. No, yo la veo que se tapa así. Puta, Mario. ¡Claro! Su última sobada ahí. Claro que sí. Su sobada de pezón. Por favor, desde ahora ya. Se llama control de calidad. A ver cómo ha quedado. Claro. Está todo bien. Podemos seguir usándolas. Es lo que, claro. Un post-venta. Sí, claro. Chicas, no se tapen la teta, por favor. Por favor. Ya la vimos, ya. Chicas, han hecho cochinada y media dos minutos antes. Por favor. Les da vergüenza mostrar una teta. Vergüenza. Les debió dar lo que hicieron. Claro. Esa cosa que hacen de... Eso debería darles vergüenza. En todo caso, tápate la boca. Claro. Tápate la boca. Si alguien se ha portado mal, es tu boca. Es tu boca. Es tu boca y la falta de límites que tiene. Por favor, deberían tener una marca acá. Hasta acá nomás llega, mamita, carajo. Carajo, ahorita voy a sacar mi pene con un arroz, puta madre. Eso debería avergonzarle. Después ya la agarren y... Alguien iba a hablar. Ahí está mi amiga. Por favor. Es muy interesante lo que hemos conseguido hoy día, hermano. Me gusta porque estamos aquí. Todo nace a raíz de como que... Un pan blanco. Y nació. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. ¿Cuántos años tienes, Stephanie? 24. Ah, 24. ¿No se acuerdan de mí? No. Eh, pero... ¿Te acuerdas de Retos Cojudos en Hablando Huevada? Retos Cojudos en Hablando Huevada. Mira que he hecho secciones que ya no me acuerdo. ¿Pero qué hiciste? Le pedí a Ricardo que leyera mi DNI y mi cédula. Ah, ella es tu familia, Pez. ¿Tú es mi familia? Es la prima de tu... De tu prima. De tu mujer, perdón. Tú eres la prima de mi mujer, la que dijo que era... Oye, yo nada de lo que he contado le hago yo a tu prima. Yo a tu prima la respeto. Ella es, Pez. Claro, sí sé, sí sé. Samplina. Samplina, sí o no. Claro, si me acuerdo de ti, Samplina. Mira, me doyiste a mi mamá. Samplina. Es la prima de Dori. Ay, ay, ay. Samplina. La prima, ma. Prima, Samplina. No, Samplina. La Samprima. La Samprima. Cuéntame. Un dato que no sepamos acá. Bueno, para los días que nos viene el periodo, siempre tenemos el estómago un poco flojo. Mira, hay muchas chicas que dicen que no, porque también pasa que las mujeres son muy estreñidas a veces. Claro. Y hay mujeres que están, pero que les viene la regla, pero la caca nada. Entonces... Hay chicas que en su calendario dice, los 15 de cada mes dice, hoy cago. Hoy cago, por favor. Por favor, dice. Ahí está la señora otra vez. La señora dice, ahí está. ¿Y alguna tiene un dato que no se da con la regla? Ahí está. ¿Quién? Ella tiene, mira. Esa me... Ella me cae bien. Tú me caes. Mira, y al costado suyo hay un chico, pero no, pero es que mire ese look. A ver, un ratito, espérate. Ay, no. Qué falta, Camila. Mire ese look. No, tuyo, no. El del costado. Hermoso. Ese es como si el profesor o tú hubiese entrado en coca, después de grabar programas para niños, le fue mal. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Alejandra. Alejandra. Sí. ¿Cuántos años tienes? 19, recién cumplidos. Cuéntame, Alejandra. Bueno, no sé si me pasará, o quizás no sé si sea por mi edad, que a veces me pica la teta. Es verdad. Y la me pica la teta, el pezoncito. Entonces, como que... Espérate, no le digas pezoncito. Nosotros no conocemos, no conocemos ni tampoco tenemos ganas de saber las dimensiones de tu pezón. Es que es chiquito, pues. No digas, no digas que... Escúchame, ahorita hay un par de pajeros, ahí están. Me quería pezón de tetilla. Tu pezón. Te pica tu pezón. Me pica el pezón. Ok. Entonces, como que... No voy a meter toda la mano, ¿no? Claro. Entonces, como que... Disimulo de esta manera. Como que me acomodo el brasier. Y ahí bajo un poquito el dedo. Y ya. Yo lo entendía. Y me lo reasco disimuladamente. Ok. ¿Alguna chica más hace esto cuando le pica? Ahí sí tenemos. Tenemos varias, tenemos varias. Acá hay varias. La señora ahora sí, ahora sí. La señora que no se queda. La señora que se agarra la concha. Sí, 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 sí. Ay, valia. Ay, valia. Todo bien, todo bien con eso. ¿Entendiste, no, hermano? ¿Viste? Es como que... Es como que una... Esa es como la popular pellizcada de huevo. Claro. Bueno, no sé por qué te peñizcas intencionalmente el huevo. Porque te pica. Nunca... Ah, claro. El peñizcón. Bueno, sí. Yo le llamo como el tratado, ¿no? Es que si te rascas te hace daño. Claro. Yo le meto un... Agarro el escroto y lo froto. ¿Pic? Claro. Es como... Es como un chasqueo. Es como refregar, ¿no? Es como un chasqueo de huevo. Un chasqueo. Es un... Sí. El alambre ya no pasa... Sobre todo cuando... Espérate, tenemos acá una actualización. Acá hay... Actualización del caso. Actualización del caso. Hola, ¿cómo te llamas? Norelli. 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 Ahora sí, ¿qué decías? ¿Sobre todo cuándo? Sobre todo cuando estás en el gimnasio, cuando estás entrenando. Por el sudor. O sea, te pica, pues, ¿no? Ya. Pero tienes que rascarte rápido, nomás, pues. Tienes que rascarte rápido. No, qué vergüenza. Ah, claro, porque estás levantando las pesas. No, no. Claro, estás así... Te pica la tita. Entonces tiene que ser rápido. Es que el movimiento es rápido. Ah, claro. No te vas a pasar todo el rato ahí, pues, ¿no? Claro, no es como que un... No, es rápido. Es rápido, es como un... Para que no se den cuenta. Pero, ¿por qué no nos podríamos dar cuenta? No. Esa ya rascada de perro, ya. Ok. ¿Y tú no me quieres contar una? Así, caleta, así como la de la rascadita en la comodada de sostén. Ah, lo que pasa es que cuando estás entrenando el... No, pero ya... No, esa ya está. Esa ya está. Una, una sí, una que no sepamos. Como así te cabe con la comodada de huevo. Una sí que tú digas así como que... A ver, tiene, tiene. A ver, a ver. Pero las mujeres también hacen esa patada, ese tipo de patada. Pero, ¿para qué? Yo dije, pues, para despegar los labios, ¿sí o no? ¿Ah? Para despegar los labios. No, no. ¿Para qué? A veces se te mete el calzón, también. Ok. Todas, levante la mano. ¿Todas están de acuerdo? Sí, sin roche, por favor, amiga. Si se te mete el calzón, dilo. Sí, varias. Varias de acuerdo, sí, perfecto. Metí el calzón. A ver, ¿esto pasa con todos los calzones o con los que son muy chiquitos, no? ¿Hilito? Claro. No, el hilito, el hilito ya está metido, ya. No, pero igual, igual. Con los cacheteros, con los cacheteros. ¿Cacheteros? ¿Qué pasa? Con los cacheteros. Que se mete un lado, se mete un lado. Te queda como un calzón ñaja ñaja ahí, como un... Amiga, disculpa, se te ha metido el aján. Acomóname. Acomóname que no puedo soportar tus nalgas. Gracias. Ok, eso acomodaba el calzón, entonces con su... Una patadita también. Mira, pero todas aquí se han aplaudido, ¿ah? Ajá. Un mal común en las mujeres es que se les meta el calzón. Ok. Pero es que también a veces usan calzones también que ya... Es que ya ni siquiera les es para cubrirse ya. Ya también hay calzones que son pendejos. Hay calzones que ya solo son señalizaciones. Sí. Está aquí, ¿no? Claro. Hay una tripa con un triangulito chiquitito, chiquitito, chiquitito. Amiga, de verdad, esto... ¿Esto se llega a manchar si te cagas así un poquito? No, esto está bien arriba, amiga. Sí. No, es solamente... Ahí ni dice la carretera, es como que... Huevón. No cubre nada. Hay calzones que yo... O sea, mi novia tiene un calzón que son pititas nomás. Son pitas. Tres pitas. Tres pitas, claro. Que yo una vez me equivoqué y le puse a mi perro como si fuera de su... Claro. Su correa. Este de ahorque, de ahorques. Este de ahorques. Casi con mi calzón, imbécilada. Pensé que era para entrenar al tomachito. Claro. Ok, su despegada de calzón. La última. La última. Hola, chicos, ¿cómo estás? Soy Milagros. Hola, Milagros. Hola, Milagros. Cuéntame, ¿qué edes tienes tú, Milagros? Yo tengo 38 años. Eso quería, carajo, que me han hablado pura mocosa. Y a mí no me gusta hablar las cosas sin pelos a la lengua. Me gusta eso, sin pelos en la lengua. Nada de sexo oral, entonces. Les voy a decir un secreto que nosotros tenemos. Ok. La verdad. La verdad. Muchas mujeres. Sí, muchas. Les damos tratamiento, pues, a nuestra cosita, pues. No le engreímos. Y le damos, pues, su rapadita también. Sí. Y también pasa que nos pica. Ah, ok. Dice que se depilan la vagina. Claro. Y les pica. Y nos pica. Cuando te rapas, te pica. Claro, sí. Entonces, a veces pasa, cuando uno está caminando, que te pica. Y para eso también te echas talquito. Te pica la barba, dices. Exacto. No, no, no. Cuando te la quitas la barba, te pica. Ah, pero ese es el asombro, entonces. Exacto. Te pica. Entonces, también hacemos esa jugada que ustedes, a veces, que están con el pantalón, se pueden acomodar. O, pues, si están con la falda, pues, es más, este, es más fácil poder rascarse, ¿no? Sí. ¿Qué? Es más fácil. Efectivamente, es más fácil. Efectivamente, es más fácil. Claro, es más fácil. Y no se dan cuenta, pues, ¿no? Algunos. Entonces. Todos hablan de la regla, pero eso es verdad, ¿no? Cuando te rapas, no te pica, entonces. Claro. Algunas se echan alcohol. Alcohol se echan algunas. Ah, se echan. Una vagina desinfectada. Echan alcohol. Amor, entra nomás, que está con protocolo COVID. Sin bacterias. Sin bacterias, sin bacterias. Ok. Nos cuidamos por arriba y por abajo. Ay, ay, ay. Ajá. Un fuerte aplauso para mi amiga, por favor. Que tienen la... Que tiene la concha engreída. Así es. Que tiene la concha completamente mimada. Completamente, hermano. Mimi se llama su concha. Mimi. Un aplauso para las mujeres. Para todas las mujeres que han participado. Valientes testimonios de mujeres hermosas. Con picazones. Y con pezoncitos. Así es. Hermano, hablando huevadas, sí, cumple. Siempre ha cumplido. Tráiganle su pastilla, por favor. Por favor. ¿Dónde tenemos las pastillas? A ver, por favor. Perfecto. A ver, dame la pastilla. Dame la caja. Espérate, no te vayas, este... No te vayas, este... No te vayas, pezoncita. Toma, toma. Dale una pastilla. Dale pa' ella. Y del agua también, pa' ella. Ah, perdón, pa' ella. A ver, hermano, ¿cuántas quedan ahí? Acá quedan, ah. Uy, mira, mami. No, hay que... Porque hay más embarazadas. Hay que darles a todos. No, pero... No, pero dale, sube una pastilla también. El ginecólogo recomienda tus vitaminas, pero no le vas a dar la que te dé la puta gana tampoco, pero... Pero ya... A ver, por favor, tome su pastilla. Por favor, estamos esperando. Tome su pastilla. Y hay que... Con la uñita hay que romper todo, para que no lo venda, hermano. Así, pim, pim, pim. Ahí está, tome su pastilla. Pastilla. En ese momento podemos ver como Cindy y ese chico seguro de sí mismo le abre el agua y en ese momento procede a ingresar la pastilla y es así como en un... Y a tomar la pastilla. Un fuerte aplauso. ¡Ella ha tomado su pastilla! Y ese bebé... Ese bebé es el futuro del Perú. Imagínate que sea un asesino ese bebé. Somos cómplices. Nosotros hemos alimentado. Es que me acabo de dar cuenta que no sé lo que he hecho. Hermano, vaya a conocer... Voy a conocer a mi público, hermano. ¿Alguien tiene algo que decir que no sea, obviamente, los temas ya tocados como la bella? No, espérense. Nada de saludos. Nada de saludos. Nada de cumpleaños. Nada de cumpleaños. Si es tu cumpleaños, te voy a hacer roche. Acá tengo algo. Porque si quieres un saludo, los demás se aburren. ¿Ok? Para el show, para el video. ¿Qué pasa? Bueno, quiero decirlo públicamente. Mi esposo se ha quedado molesto porque yo tengo mi orquesta. Y hoy día salía chamba. Entonces él se hace molestado porque yo he venido aquí. ¿Tú cantas? Sí, yo soy cantante. Dame una. Un, dos. Un, dos, tres y... Deseada, admirada, siempre tentada por muchos hombres. Cual pájaro que huye a la espantada. Así me siento yo sin encontrar un cariño que destruya la coraza de mi corazón. A quien pueda yo decirle que lo quiero, ven, ven, ven amor. Oye, qué lindo canto, un fuerte aplauso. Chirri de tu orquesta, chirri de tu orquesta. Por favor, me pueden encontrar como Milagro Mendoza Oficial en mi canal de YouTube y apóyenme en mi Instagram porque recién me lo he puesto y quiero regalarles a ustedes unas tarjetas y cuando tengan un cumpleaños para los dos yo voy a ir a animar totalmente gratis con toda mi orquesta. ¿En serio? Aquí está, sí, de verdad. Dame una, dame una. Y quiero decirle a mi esposo que no me joda porque tengo derecho a divertirme. ¡Ay, Dios mío! Y que no, no me importa. Y a la gente que me ha contratado, lo siento, pero hoy día era mi guía. Así que no me estés fastidiando. ¡Ya, ya, ya! Ya, cálmate, ya, amiga. ¡Ya, ya, cálmate! ¡Descontrolada! ¡Eso no sabes qué! Uy, pero son igualitos, oye. Mira, no, pero primero, ¿podemos usar la imagen de presente menor? Sí, sí, sí. Ok. ¿Quién va a hablar, hermano? Él. No. ¿Cómo te llamas, hijo? Luciano. Luciano, que vos, hoy tienes vos ya de adulto, ya. Tiene cara de Luciano. ¿Qué edad tiene, Luciano? 12. Cuéntanos, Luciano. Yo tengo un primo. Pégate un poquito más el micro, Luciano. Yo tengo un primo que me cae mal. ¿Tu primo te cae mal? Él es adoptado. Es que nos buscan, pe. Nos están buscando, pe. Esto lo está mandando la Defensoría, el pueblo lo está mandando, pe. Nos están sembrando, hermano. No caigas, Juan. Ya, ¿qué pasa con tu primo adoptado? Yo no soy de molestar. Lo damos cuenta. Pero, él un día me trató muy mal. Yo no le quería decir y le dije en su cara que era adoptado. No, pero ¿él sabía? No. ¿No sabía? No. Pero, ¿qué te dijo él? Que este trató muy mal. ¿Qué edad tenían para comenzar? 11. Ah, el año pasado. Pero, ¿qué te dijo? Pues, para saber si compensa, ¿no? Tal vez te dijo, ah, usas gel. ¡Cállate adoptado en mí! Claro, o sea, ¿cómo fue? Tiene que haberte sacado de tus casillas, ¿no? No, mi mamá, yo había comprado un paquete de cartas de Dragon Ball. Mi mamá también le compró. Yo tenía mis cartas y él quiso quitarme una y me dijo que era su casa, su sillón y todo. No, hermano. Es mi casa, es mi sillón, así que son mis cartas, pero no son tus papás. Confórmate con pícolo. No deberías llamarte a**, sino Gohan. ¿Puedo decir algo más? Por supuesto. Por favor, sigue. Sigue. Me encanta tu participación. Él en su Facebook, publicó en sus historias, y no miento, mi mamá lo vio, busco novia linda de 12 años, que sea de Lima, Perú. Feas no, por favor. ¡No! Hermano, me cae, güey. Tampoco me cae a mí, güey. No me cae a mí, güey. Joder, perra. Maldito adoptado. Es un adoptado, güey. Bueno. Y último. La última, ya. Al micro, al micro, no te escuchamos. Yo no tengo papá. Ok. Y me abandonó a los dos años, y él me dijo que él sí tenía papá. Adivinen quién la perdí hace dos años. ¡No! ¿Cómo está ya? No, güey. Está embalado, está embalado, mija. ¡Eh! ¡Eh, basta! ¡Eh! ¿Sabes qué? No, Luciano. ¿Sabes qué? Te voy a quitar el micrófono. Luciano. Le voy a sacudir tu rencor. Y voy a seguir entrevistando. Un fuerte aplauso para él. Para Luciano. ¡Oye, qué fuerte! ¡Qué fuerte, hermano Luciano, hermano! Hermano, fue muy duro. Es muy directo, ¿no? El mío se fue cuando era muy pequeño, no le tenía cariño. Espérate, hermano, acá tengo algo prometedor. Acá tengo algo prometedor. Hola, Jorgito. Hola, Ricardo. Mamita linda. A los dos. Me llamo Emma. Emma, ¿cómo estás, mamita? Bueno, soy profesora. ¿Quiere profesora? Para conversar. Pero quiero hacer una denuncia. ¡Denuncia, mamá! Sí, quiero denunciar a mi hijo. ¡No! ¡Denuncia a tu hijo! Mira. Toda la pandemia, vi su programa. Ya. Ah, terrible, ¿no? Lo pasamos feo. Pero... Espérate, espérate, no. Espérate. Señora profesora, la coma, ve, por favor. Ya. La pandemia, la pandemia la pasó feo. Escucha, escucha. Entonces, ya pasó todo y... Ah, no se retrata. Yo veía el programa y me decía, te voy a llevar, te voy a llevar. Sí, claro. Y mira, ¿sabes de aquí no estoy parada afuera? No. ¿Tú sola? ¡Más! Yo salgo a las dos de la tarde. Me han traído mi almuerzo acá y almorzaba a las cinco de la tarde. O sea, ¿has hecho... ¿Has hecho espera a tu madre? ¿Por qué has hecho eso? Mira, ¿ves? No, lo que pasa es... Siempre que salgo con mi madre pasa algo... ... raro. No, no es normal. ¿Estás diciendo que tu mamá no es normal? Me está haciendo bullying, ¿eh? No vale, no vale. No, no es normal. No es normal. Debería estar agradecido que tu madre es tu madre. No como... Hay que saber valorar a tu mamá. Hay algo que tenga que ver con eso, ¿no? Mi madre es profesora. Ya, y esto... A mí jamás me enseñó a escribir. ¿Tú a la fecha no sabes escribir? La verdad... Como letras, ¿no? Me sale algo y ya está. Pero date cuenta, pues... ¿Cómo te va a enseñar a escribir? Sería llevarse el trabajo a la casa. No, 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 ya está. Y un día digo, oye, estoy aprendiendo francés. Dice, pero yo sé. Y yo, ¿cómo quiere que sepa? ¿Por qué no preguntan? ¿No? Bueno, Enma, yo estoy contigo. Pero igual, este... Nadie me paga por enseñarle a él. ¡Ja, ja, 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 ja! Fuerte aplauso para Enma. Muchas gracias. Saludos a la Provención 82 de La Cantuta. ¡Esa gente de La Cantuta! ¡Ya salimos libres! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, estoy arriba. Estoy subiendo. Esto es... ¡Vidas Extremas! ¡Adelante, Ricardo! Hola, ¿cómo está la gente de General? ¡Hola! ¿Quieres decir algo tú? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ashley y yo también quiero venir a hacer mi denuncia pública. Otra denuncia. A ver, ¿qué pasa, Ashley? Me prometieron Golden y yo estoy acá. O sea, ¿quién te prometió? Mi novio. ¿Él es tu novio? Sí. Pero tal vez... Y se estaba durmiendo. Pero tal vez es lo que está dentro de sus posibilidades de tu novio. Claro. No, sí tiene. Para los videojuegos, para comprar videojuegos, Mario Kart, para el Play sí, pero para mi entrada... Y ahora no les voy a poder tomar una foto con ustedes. No, pues... Exijo la foto, pues... ¡Exígele a él! ¡Exígele! Cuéntame. Párate, párate, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Soy una madre de familia. Ajá. Sí. Que al menos he tenido la oportunidad de traer a mis hijos mayores por su cumpleaños, que ha sido, ¿no? Yo sé que a veces algunos no podemos, pero he hecho el esfuerzo y espero que... mi hijito le esté pasando bien, porque sé que somos su fan, le gusta, y agradecer a mi mamá que está cuidando a mis dos chiquitos también en la casa. Gracias, gracias. Por favor, saluden a mi hijo su cumpleaños. ¡Oy, feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Ya, el último! ¡El último! ¡Pero quiere una buena historia! Que te digan el título de lo que quieren decir, hermano, si no, no los atiendes. ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Sebastián. Hola, Jorge y Ricardo. Yo no soy Jorge y Ricardo. Hola, Ricardo. Hola, Jorge. Hola, Sebastián. Ok, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué edad tienes, Sebastián? Tengo, técnicamente tengo 13 porque mi cumpleaños fue ayer. No, ya tienes 13. Ya tienes 13. Sí, ya tengo. No técnicamente. ¿Ella es tu mamá? Sí. Ok, ¿autorizas el uso de imagen del menor? Sí. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué pasa, Sebastián? No tengo ninguna historia, pero... Entonces, te la inventas mierda, ¿ya? Te la inventas. Uno está trabajando acá. Ya, ¿qué pasa, Sebastián? ¿Qué pasa, Sebastián? Pero... Pero lo que les quiero... Lo que lo voy a decir ahora... Lo escribí en un papelito, pero... Tal vez no salga, ¿no? Entonces te adelanta. Cuéntame, cuéntame el papel. Vamos. Quería hacerle una petición a ustedes. ¿Una petición? Sí. Ok. No sé si es posible que lo hagan, pero... Ojalá se pudiera. Pero dime. No te prometo nada, pero dime. Me gustaría que ustedes compraran una torta. Ayer fue mi cumpleaños. Pero... Quería pasarlo con ustedes, pero... Mala suerte mía, que no fue ayer el... No, y aparte que yo no te conozco. O sea, mira, te voy a explicar. Es que eres muy joven. Básicamente, para que alguien la pase contigo, tiene que quererte. Y yo no te conozco. Solamente te quiero como un fan, ¿no? Pero no te quiero más. Entonces, tú, por ejemplo, la has pasado. ¿Con quién la pasaste? Con mis hermanas y mi mamá. Ahí está. ¿Y no te compraron una torta? Sí, pero... Ay, nada. Entonces, ¿por qué pides otra? No, es que... Lo que me gustaría es que ustedes me cartaran al centro del escenario. Ah, tú quieres una... Ah. Ah, tú imaginaste ya. Sí. Mira. ¿Y de qué quieres que decoremos, más o menos? ¿Te acuerdas cuando fue...? Claro. No entiendo, hermano. Ahora, ¿viste el capítulo donde le hicimos el cumple a mi hermana? No. Porque no lo hicimos. Pero es que... ¿Y es tu hermana? Ella es mi hermana. No, pero a mí me gustaría que ustedes, cuando terminen de cantarme, ustedes me dan una mordida, pero a su estilo. O sea, no importa cómo sea. No, no, no. No, es que... No, yo entendí, yo sí entendí. Ha combinado las palabras, está mal. Él quiere que le hagamos la mordida de la torta. Ajá. Como es cuando canta cumpleaños, hijos de sus putas y morbosas madres. Todos ustedes son una mierda. Cholo, tienes que tener cuidado cuando hablas, don. La gente es una mierda, don. Ok. Yo creo que ustedes me den una mordida. No, cholo, está mal eso. Escúchame. Es grave, lo que has dicho es grave. Es bien grave, lo que has dicho. Tienes que tener cuidado con tus palabras. Puta madre, tú no sabes, a mí me pican las estadísticas en la fiscalía, así que no puedes decir esa huevada. Ok, entonces tú quieres que te compremos una torta. Puta madre. Pero... Ah, más cosas. Por favor. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. ¿Quieres piñata, mierda? ¿Quieres piñata? No, pero sí me gustaría que me lo compre el cojo. Ah, ¿quieres que el cojo... Que el cojo lo traiga, que lo traiga. La persona que menos puede sostener una torta. Sí se puede, sí se puede. Mira, ¿sabes qué? Vamos a comprar esa maldita torta. Ok. Quiero esa maldita torta. Quiero esa maldita torta. Y vas a ir al centro del escenario y vas a dar la maldita mordida. Y vamos a celebrarlo con tus amigos. Ahí con Luciano. Y traemos también al adoptado y a la mierda. Y aquí comienza Hablando Huevadas. Un fuerte aplauso. No tengo a quien contarle nada, tampoco se me da la gana. Así estoy bien. Hoy, hoy un jueves, domingo. Más aquí en Hablando Huevadas. No visitan personajes muy pintorascos. Hay un niño con un humor muy negro. Que tiene un primo al que no quiere. Y a este mismo primo no lo quisieron sus padres. Hay un niño conchudo que nos pide una torta. Esto es Hablando, Hablando, Hablando. Va hablando, 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 hablando. Va hablando, hablando, hablando huevadas. Hablando. 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 ¿Cómo están amigos? ¿Estamos aquí en Aranda Hueva? ¿Por qué levantas la mano? Carajo, puta Es que era la regla Pásale el micrófono Si alguien levanta la mano Te hacemos caso Hola, me llamo Mía Hola, hola Mía ¿Cómo estás? Mía, al micro Mía Si haces esto nadie te escucha Vamos Mía, cuéntame Ya, entonces Es que me olvido de contar mi historia O ponerlo en un papelito Pero es que la cosa Es que yo quiero entrar al Newton En el colegio del Newton College ¿Qué edad tienes? Tengo 14 ¿Tienes 14 años y quieres entrar al Newton? Quiero entrar al Newton College Pero mi mamá me dice Que no, no tengo plata Y después ¿Entonces cómo vas a entrar al Newton? No, es que es mentira Te van a tratar de pobre en el Newton Ay, mira Es mentira Ya trajo su huevo duro otra vez en su tupper So disgusting Qué asco Es que es mentira Porque mi hermano va a cumplir 18 El domingo Y le van a hacer su fiesta el sábado Lo hicieron todo de improvisado ¿Ya? ¿Tú sabes cuánto cuesta una fiesta? La nena No Es una fiestota No es una fiesta pequeña ¿Qué tan grande la fiesta? ¿Qué tan grande? Dime Han puesto dos orquestas ¿Dos orquestas? En uno está el cantarte Norland De los cuatro Sí, lo conozco Mi amigo De los cuatro de Cuba, claro ¿Y en la otra? Pero Y a conquistar ¿Ya no? Van a haber dos orquestas Claro Han contratado un local Con piscina Con casa Todo Ok ¿Tu mamá tiene nietos? Tiene bar Tiene este Bartender Bartender Tiene este su mesero Te van a joder En un colegio pituco No puedes decir bar No me Mira, ¿cómo dices tú bar? Bar Ah, qué asco Oh Oh, qué asco la niña Aparte de todo Mi mamá Este, o sea Viajamos Viajamos ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá Mi mamá está en su casa ¿Y con quién has venido? Yo he venido con mi hermano Y con mi sobrina A ver Y por su culpa de Dios Se está viendo la fiesta Porque Yo le digo Este Pero es que ya ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Es que ya Después de todo esto Que me acabas de decir ¿No te das cuenta, verdad? ¿No te das cuenta Que te quieren menos que a Ángel? ¿No te das cuenta? Puta, escúchame En toda familia Hay un favorito ¿Y es tu hermano? Ya lo sé Ya lo sé Pero es tu hermano Entonces conformate Llevo un año Pidiendo que me metan al Newton Es que no ¿Para qué? ¿Quién está en el Newton? ¿Por qué mierda quieres entrar al Newton? No sé Yo quiero entrar Parece un colegio de Estados Unidos No Yo quiero ¿Y dónde estudias? Yo estudio en el Trilce Uy, qué asco No, qué asco Sí No, no Qué asco Escúchame Sigue estudiando en el Trilce No más Es que estudió en el Trilce, Ricardo ¿Tú sabes lo horrible que se estudió en el Trilce? Hay gente de los Olivos Yo te asco No, escúchame Hija mía Escúchame Escúchame Hija mía Escúchame Pásame con tu hermano El otro día mi amigo En su lonchera trajo un chancay ¿Cómo te llamas? Jean-Pierre Hermano, vamos a estar en tu cumpleaños No Hablando huevas Vamos Pero no quiero ver a la espesa de tu hermana Ya quítenle el micrófono Quítale, carajo ¿Cómo interrumpe, carajo? No, Jean-Pierre, vamos a ir Por ti vamos a ir Gratis vamos a ir No vamos a ser ni pinchos Solo voy a ir Y voy a ir con toda la promo del Newton Así es Que si lo conocemos Pesa la chibola, concha de mi madre Y luego vamos a ir al Newton A pasear por las instalaciones Me gusta Solo para que ella lo vea Y sepa que nunca entrará a ese colegio Y se va a quedar en el Trilce toda su puta vida Pero qué pesa esta chibola Es que seguro le han contado maravillas del Newton Voy a buscar qué cosas tiene el Newton No, si es chévere No, no, no Pero voy a buscar Es chévere No, es que yo quiero ir a Disney Pero yo he visto lo que hay en Disney Esta buena debe haber visto Colegio Newton A ver, vamos a ver Plin Plin, colegios Newton Mira, para comenzar Todas las clases son en inglés En el Newton A ver, Plin Contáctenos, dice A ver, llámalos Voy a llamar Eh, puta, pero son las once ¿Tú crees que atienda un colegio a las once? Es que dice que es como Estados Unidos Allá son las seis Entonces ya llama Tienes toda la Dos cero siete noventa y nueve cero cero Ok Dos cero siete noventa y nueve cero cero Vamos a ver Gracias por llamar a Newton College For English, press nine Si conoce el anexo Márquelo ahora Para admisión Marque uno No, no Admisión Admisión Uno Juan Ni el colegio te quiere Si no hubieran contestado No quieren hermano Ya voten nomás eso No va a entrar a Newton En este momento No hay nadie disponible Para atender su llamada Por favor Deje su mensaje Después de escuchar el tono A ver Cuando finalice la grabación Presione el signo de número Amigos Hay una pobre Que quiere entrar a su colegio Están avisados Advertidos están Te quedarás en el trince toda tu vida Ok ¿En qué estábamos hermano? Hermano Que nos interrumpa la cargosa Nos interrumpe la puta mano A partir de ahora se llamará Chivola Cargosa Chivola Cargosa Chivolo Conchudo Chivola Cargosa Chivolo Conchudo ¿En qué estamos? En Chivolo Oscuro Ah, estabas abriendo el programa Esto es Papelitos del Público Un fuerte aplauso A continuación Papelitos del Público Con Hablando Huevadas Mi amiga es tan fan Que el sábado le operaron las tetas Y hoy ha venido toda vendada Pero qué chucha dice ¿Qué chucha o qué tetas? O sea, es Hoy vine con mi mamá Y su nuevo Gil Yo quiero hablar con ese hermano No, porque ¿Será que tengo papá nuevo? Claro No, pero yo quisiera confrontarla Y decirle ¿Qué opinas que te haya dicho Gil? Eso me gusta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigo hijo? Hija, hijo Creo que es mujer Creo que es mujer Ahí está Ahí está la amiga Es mujer, claro A ver, a ver, a ver Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yadira ¿Yadira? ¿Cuántos años tienes Yadira? Dieciocho Ok Dieciocho Pero se ve bastante angelical, ¿no? Es el lacito, creo hermano Es el lacito Ok, espérate bien el micro, por favor A la boca Ok Yadira Ok, Yadira Este, tu mamá ¿Hace cuánto está saliendo con este nuevo chico? Gil Ay, no sé Gil, como tú le llamas Gil, con este Gil ¿Tú sabes lo que significa Gil? Sus alientes No No Significa tonto Baboso Ajá Imbécil Gil está en el diccionario como tonto Gila es tonta Claro Tú le has dicho su nuevo Gil ¿Y recién lo conoces? O sea, hoy día los conocí Ajá ¿Hace cuánto salen, sabes? No Pregúntale a ella Tú, ¿por qué no le preguntas tú? Pregúntale ¿Hace cuánto sales con mi mamá? Pregúntale al Gil Pregúntale Son tus palabras Con tu mayoría de edad Tienes que hacerte cargo de tus palabras Ya eres adulta, mi amor Así es Vamos Arme ese valor Hace cuánto está saliendo con mi mamá Al micrófono, por favor Este, mi querido Gil de Maro Yo no te he puesto ese apodo ¿Qué tal? Buenas noches Jorge, Ricardo, ¿qué tal? Hermano, me caes muy bien ¿Cómo te llamas? Este, me llamo Luis Luis Ok, Luis ¿Hace cuánto que sales con la mamá de Yadira? Bueno, ella es una compañera de trabajo Es un ex compañero de trabajo Ok O sea, no están saliendo No Es que de estar saliendo, no Estamos en constante comunicación Ok Creo que todos entendimos Me parece, sí Claro, no se ha caído Se ha desplomado Así es El pollo está vivo o muerto ¿Quién diría? Ok Yadira, ¿verdad? Yadira Yo creo que no es una relación como tal Creo que tu mamá solo está cachando Sí, nada Gracias Sigamos Acá resolvemos dudas, ¿ah? Que no tiene nada de malo Para nada Quiero que quede claro en actas Que no tiene nada de malo Nada de malo Felicidades por ella Y por él también Que mi esposo se entere Que estoy suscrita a páginas porno Con sus tarjetas de crédito Carajo Está muy bien, amiga Empodérate Pero eso sí Comparte la cuenta Ah, eso sí No, es ella Señora, ¿otra vez usted? Señora, la que se ha pasado criticando a las pobres chicas Con sus problemas inofensivos De Ay, me pica la teta Me pica la teta No, a mí me pica acá, carajo ¿Quién es las páginas porno con tarjeta de crédito, por favor? Es ella ¿De verdad eres tú, amiga? Oye, con razón Mira, yo no me equivocaba, carajo Amiga, ¿tú estás que te masturbas en cuotas? Oye, pero que Oye, pero está Está muy bien, amiga Amiga, deja de ver porno gratis Con publicidad, por favor Qué asco Amiga, empodérate Paga tu cuenta ahí Lo vas a ver en 4K Ya está Sácale la cámara, carajo Sácale, por favor No vas a estar ventilando Que dice la señora del porno Con las tarjetas de crédito ¿Qué van a decir sus vecinas, hombre? Oiga, vecina Usted no tiene para entrar a la junta Pero sí para masturbarse, ¿no? Uy, no sabe la vecina Y la vecina Ahí está, mira Ahí está, mira Su marido le paga premium en Next Videos ¿Y tú qué haces, manganzón? Nada, carajo Yo sigo masturándome con esto de guerra Ya ni me pone el Rafael, carajo No, hermano A ver, hermano Quiero eso Solo quiero decir que tengan cuidado Con sus citas de Tinder Una vez me tocó un maldito chipi Y como no quise tirar Me robó Consejo Mira el consejo Que es inteligente Consejo, dice Pidan foto del pack Antes de verse con alguien Cuídense de que le roben Ese es el mensaje ¡Mierda! No salgan con extraños ¡Ese es el mensaje! ¡Puta madre! No O sea, que me robe Pero que me la meta Y sea grande Si me vas a robar Hazme gritar por lo menos Déjame bien satisfecha, carajo Bien cachadita Quítame lo que quieras ¡Claro que sí! Pero no con esa porquería Que da vergüenza Me vas a robar ¡Qué miedo me vas a dar así! Me dice Dame tu celular Yo escucho Dame tu celular Eso es lo que escucho Mírense el tamaño de esa verga Carajo ¿Cómo? Ok Hermano, tú Porque este es angelical Este la gente se identifica ¿Tú qué tienes? Este también Y al mismo tiempo no Ok Mi marido sabe Que estoy embarazada Ok ¿Y eso qué tiene de malo? Pero no le dije Espérate Mi marido sabe Que estoy embarazada Pero puede ser por seguridad Oye, ese día Mira, yo he botado tanto Y he refregado Y refregado Y refregado Que ya si no sale ya Porque puta Diosito Me acompaña a todos lados Fácil es por eso Vio la prueba Que estaba escondida No, no, no Sabe que estoy embarazada O sea, se han comunicado Se le nota la panza Estoy embarazada Pero hay algo Que no le dije Ah, uy, no ¿Quién es? Mira, no voy a revelar La información ¿Quién es la que escribió Este papel? Pero ahí sí te cuenta Ahí sí te cuenta No me digas que eres tú, Cindy No, no Cindy, no jodas, Cindy Cindy dice No, me escupe la pastilla Ahorita mismo Me regresa la pastilla, Cindy Carajo Hay algo que no le dije Que no tomo una pastilla Tomo tres Porque son trillizos Uf, lo cagamos ¿Dónde está el que escribió esto? La que escribió ¿Dónde está la? ¿Cómo va a ser él? ¿Dónde está la? ¿Ahí está? ¿Ahí está Gia? ¿Está ahí? No, no ¿Dónde está? No voy a decir eso Pero solamente quiero saber ¿Qué es? No está ¿Está ahí, de verdad? ¿Sí está ahí? ¿Sí? Ya te vi, ya te vi ¿Está ahí? Ah, la pecojo Tú te acercas Ahí está, no Allá, en el medio Allá, en la cuarta fila De atrás para adelante ¿De verdad estás ahí? Vamos, se lo decimos nosotros Por favor, acá le decimos Sí, ya, ok ¿Dónde está? Primero quiero hablar con ella Quiero saber cómo está ¿Su amiga? Su amiga le echó, dice Su amiga le echó Ok Vamos a hablar, tranquila Por favor, no pasa nada Primero, pásenle Pásenle una pastilla, por favor Pásenle una pastilla Porque está embarazada Un gestavit para ella, por favor De mi parte Has venido a un lugar seguro Tú tranquila ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Anabel Anabel ¿Cuánto tiempo tienes? Anabel Ya da miedo Ya da miedo Qué terror Qué miedo ¿Cómo la tocaste, hermano? Ella debe estar guardada En una vitrina ¿Cuántos meses tienes, Anabel? Cuatro Cuatro meses Y hay una información Que tú no la has revelado A tu esposo O marido O papá de tus hijos Y mi pareja Tu pareja Ok, ¿tu pareja está acá con nosotros? Sí Está al costado Ok Ajá Ok, ¿puedes pasarme con tu pareja? Hermano Hermano lindo Pégate el micro, por favor, hermano ¿Cuál es tu nombre? Alex Alex Ok, hace Este, bueno Tú eres pareja de Anabel Y van a ser papás Hay algo que ella no te ha dicho Eh No sé ¿Tienes idea de que estamos hablando, Alex? No, ni idea Alex ¿Qué harías Si te digo Que no eres No, no, no No Que No Escucha 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 Que no eres observador Ah, ok Claro Ricardo Yo no puedo Ricardo, por favor Alex Después de estos cortes comerciales, Alex Te diremos Ok, Alex Hay una información que Ok, pastilla para Pastilla ¿Ya le dieron pastilla? Sí, ya tiene las pastillas Ok, dale a Dale la pastilla, por favor Eh No, no, vos Despertas 70 soles Alex Ok Ok Bueno, este ¿Cómo se llamaba ella? Anabel 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 Ahora, los dos no sé si son tuyos Uno por lo menos Uno Uno Fuerte el aplauso para ellos que van a ser papás ¡Felicidades! Que no, bellos hijos Qué difícil, hermano Te das cuenta que estás en general Cuando ves que todos traen su entrada impresa No me parece Emborrador Nací con un don bien pendejo Y ahora me confundo si la gente que veo está viva o muerta Y mis sueños se cumplen ¿Algún rarito más en este teatro? ¿Qué? ¿Levantó la mano? ¿A qué? ¿Levantó alguien que también? ¿Levantó alguien la mano? ¿Que también ven muertos? A ver, a ver, a ver Vamos a hablar con ella Hola Hola Mi nombre es Sibel ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál? Sibel Sibel ¿Por qué Sibel? Ella Sibel Sibel Ella siempre Bel No me pasa lo mismo ¿Qué te pasa a ti? Me pasa algo parecido ¿Como qué? ¿Como que ves gente viva? No Presiento gente muerta ¿Presientes gente muerta? Sí Que es un don familiar por parte de mi abuela Ok Ok Este No, gracias a ti No, gracias a ti por tu valiente testimonio Descansa, descansa en paz Cuídate Acá hay otra mano levantada ¿Qué pasa con las manos hoy día con este tema? Hola Soy Aurel Gabriel Yo no veo muertos Pero veo al diablo Mira que la cosa se está poniendo muy divertida hoy día No voy a permitir a todos los incrédulos que se estén burlando, ¿ok? Ok, nadie ha visto al diablo nunca No jodan Cuéntame Gabriel, por favor ¿Cómo es que se manifiesta el diablo? Y todavía te llamas Gabriel Que tú sabes que es el arcángel que pelea con el diablo De hecho Exacto Lo que pasa es que yo soy catequista y monaguillo Ah, y eso te dan O sea, es como que O sea Nadie le da al monaguillo No, pero de repente dice que es catequista Y entonces entras a la academia de catequistas Y te dan Y monaguillos No, y con la entrada dicen A ver, vamos a Y pa, te activan Listo, ya puedes ver Diablos Muchas gracias, señor Bueno, muchas gracias Ok En la próxima ya, si te ordenas, ves a Dios Ok ¿Cómo es eso? Bueno, no precisamente Si no, me pasa muchas veces Cuando voy a retiros Y voy a la capilla de noche O hago mi oración personal de noche Veo sombras al lado Pero con una presión muy, muy fuerte No como una presión que estoy rezando Sino una presión diferente que me ataca Y veo sombras ahí que huevean al lado Y me están buscando Y a veces sí me habla, pues, el diablo ¿Te habla el diablo? Sí ¿Qué cosa te dice? ¿Qué te dice el diablo? Es que yo me estaba preparando para entrar al seminario Ajá Este Ya, pues, si ahí me habla ¿En serio te dijo? Gabriel, ¿en serio? ¿En serio? Eres bien pajero ¿En serio? ¿En serio? Con esa misma mano no te persigna Tú eres de mi bando, Gabriel No de él Y, bueno, entonces eso ¿Pero qué te dijo? ¿Pero qué te dice el diablo? Ah, no cosas precisas Porque ni Dios ni el diablo te va a decir cosas precisas ¿Pero qué te dice? A ver, ya, entonces, ¿qué? Estás restando, vamos Estás restando Ya, estoy restando ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo el diablo? Así de secas No entres No vas a tener sexo No entres No vas a poder ir a las cookies Ya, ok ¿El diablo conoce las cucardas? No O sea, yo sé que hay muchas diablitas ahí Pero ese es disfraz Pero escúchame No, ¿es que te me está tomando el pelo, hermano? Claro que sí ¿Cómo el diablo va a conocer las cucardas? Mira, espérate Escúchame Dime tú ¿Cómo es posible Que haya dicho No, es que el diablo nunca te dice cosas precisas? Exacto Y luego dice No vayas a las cucardas ¿Y eso? Claro Pero no es preciso No te dice con la Katy en el 106 Que es la que te gusta siempre Claro No es preciso porque Yo no voy a las cucardas Yo voy al Melody Claro Claro Te ha dicho las cucardas No, no juegas No, sí me dijo No, sí Y me habló todavía ¿Qué? Me habló de ti incluso ¿De mí? ¿Te habló? Sí Ahora sí te creo No vayas a las cucardas No vayas a las cucardas donde está Jorge Luna No vayas No vayas A la firme te voy a decir una cosa, Gabriel Gabriel No entres en el seminario porque A ti te gusta hablando huevadas Ese Jorge Luna Trabaja para mí No vayas a las cucardas, putañero Sí, más o menos así habla Si te preguntan no digas que dije nada preciso Así habla Así habla Y la sombra también es así bien gorda Oye Por favor, saquenle el micrófono a Gabriel Saquenle el micrófono a Gabriel Carajo, estaba manchado de semen seguro Un pajero Pajero y esquizofrénico todavía Qué específico el diablo, hermano El diablo es específico, hermano No vayas a las cucardas, weón Es que me has abierto un personaje del diablo Que yo no tenía, weón Pero escúchame El diablo le ha dicho No vayas a las cucardas Claro Eso significa que en las cucardas está Dios Claro ¿Te das cuenta de lo que está diciendo este huevonazo? Él no, el diablo Pero tal vez sí A ver, a ver, a ver Mira No vayas a las cucardas Ah, quédate en la iglesia Sí Pero si en las cucardas está Está el líbido y la tentación No Ahí la gente va y ve el cielo Ahí conoce, cuando te vienes bien rico Conoces a Dios Ahora, puede tener sentido A ver, hay muchas prostitutas Que disfrutan ser prostitutas Claro Que están orgullosas de ser prostitutas Vocación Lo cual respeto completamente Yo también Desde acá un saludo para todas Para todas las putas con orgullo Claro que sí Todas las putas orgullosas Un saludo Pero hay algunas putas Que no quieren ser putas Claro Que tal vez lo hacen por necesidad Ajá Y ellas están hablando con Dios ¿Dónde chucha está Dios entonces? Viendo como su ovejita Efectivamente está en cuatro Pecando y pecando Y Dios está ahí Termina ya, hija mía Es bastante incómodo para mí Estar aquí Hija Hija, ¿qué estás haciendo con la boca? Hija Hija Hija, por favor, hija 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 Quiere comunicarse con su ovejita Que no quiere hacer lo que está haciendo Claro Y Dios le dice Hija Te voy a mandar a alguien Para que te saque de esta vida Y el demonio le dice a Gabriel No vayas a las cuques Se comunica loco Claro ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque ahí está La pequeña ovejita ¿Cómo terminaste acá, hija? Hija Tú Tú estabas trabajando bien Tranquilita ¿Cómo llegaste a esto, hija? ¡Mírame! Vale, chavo No sé Lo que pasa es que Era solo esta ovejita Era una ovejita Era una ovejita Jorge, vuelve Ahora sí que nos lleven, miren Ahora sí No vayan a las cuques Es solo esta ovejita Por supuesto Es solo esa En el relato es esa oveja Solo una Yo no he generalizado nada No Es esa oveja Hay que tomar unas pastillas También, este, Gabriel ¿Ya? Las pastillitas Que te ayudan a Dios Llame con fe Se Dios Llame con fe De Fer Tu mejor guerrero ¿Qué? Quiero ser tu rumi No entiendo No entiendo No entiendo O Gabriel Deja de estar escribiendo huevadas De puta madre Concha su madre Hay que ir al médico El cagón de mi amigo No No me quería prestar Un poco de su caca Para mi carnet de sanidad Oye, Cholón Yo entro primero Tú estás atrás mío Tú has llegado más tarde ¿O qué es eso Que tienes en la mano? Mi caca, peón ¿Qué, qué? ¿Por qué? Porque estoy bien cochino Eres, ¿no? O si vas a hacer un examen Nomás, son Para trabajar ahí En el McDonald's Sí, pero te han dicho Que traigamos caca Mi caca, peón ¿Ah, no había que traer El vacío de esta huevada? No, peón Esto es para cagar, peón Ala, ya apresamos un poquito No, ya, ya Oye O sea, cagón, peón No, no te copies No te copies No te copies, peón No te copies No, no te copies Si la gente va a decir Que cagamos lo mismo, peón Está bien, hueón Pues no me voy a poner A cagar acá en la cola, peón Ah, no sé, peón O sea, peón O sea, pendejo, peón No, peón No, escucha, ya la cagaste Ya la cagaste, peón Ya la cagaste Si no trajiste tu caca Ya la cagaste Oye Si me hace brujería Oye, yo que No, hay gente que hace Brujería con caca, peón Pero yo no contigo, peón Uy, huevón Ya, ya, caíste, cabón Ahí me hace una marra De repente, huevón Ya, ya, ciérrate con tu caca, peón Ciérrate con tu caca Me cierro con mi caca, peón Ayúdame a resolver, peón Escucha, no me voy a poner A cagar acá, peón Busca, busca un perro Busca un perro Busca un perro Busca un perro Toma, no hay ni mierda Un bebé, peón Hay que buscar un bebé, peón Ya, ya, en la cola Los bebés tienen caca, peón Claro, claro En la cola, en la cola No hay ni mierda No, no te voy a dar mi caca, peón Préstame, huevón No, se enfría Así es frío No, se enfría, peón Yo acepto frío No, huevón La tengo en baño María, huevón Yo acepto frío Yo acepto frío nomás, peón No, no, huevón Toma, ¿y qué voy a decir cuando me pregunten? Se le sale, la destapo se le sale el gas Y cuando me pregunte, joven, su caca, ¿qué voy a decir? Puta, di que, no sé, peón Dile que estás con tu, con tu mes, peón Pues yo no tengo esa huevada, peón Pero tú dile nomás, peón Si te dice algo, dices, ah, qué, acá hay discriminación Ya te cierras, peón Ah, tú dices que me van a pasar por, por Claro, peón ¿Tran género? ¿Tran género? Claro, peón Tú dile, no, que yo soy No, ¿por qué me van a? Yo no estoy con mi mes, estoy extrañida ¿Pero tú te llamas Jorge? Sí, peón Me llamo Jorge, pero me siento Georgina, peón Uy, esa no me van a creer, presta tu caca No, no, no te voy a prestar mi caca, joven ¿Cómo me van a creer, hoy baboso? Yo la quiero, peón No te la puedo compartir, me pongo celoso Esta es mi caca Oye, oye, y si, y si O sea, cochino, peón Está tapada, está tapada, no seas imbécil Uy, ¿no quieres cagar un poquito más? Es que yo no voy a cagar así, peón, o sea huevón, peón Caja, peón Ya, ¿cuánto, cuánto por tu caca? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto, peón, no seas cagón, peón? Ya, 50 soles medio tarro Yo no necesito medio tarro, peé 100 lucas, peé, entonces, peé Ya, 80 te dejo No, necesito menos que medio tarro, huevón Yo me voy a sellar el frasco, no seas huevón, peé Se va a rebalsar Estás cochino, peé Solamente una, nomás El primero, nomás quiero Pero, ¿cuál? Dime cuánto El primer de fogo, nomás Lo primero que sale ¿Una izquierda? Ya, escúchame Haz una larga y yo gordo Me obligaron a comer mi happy brownie en la entrada Porque no se puede meter comida al teatro Así que estoy locasa, dice ¿Quién está drogadísima? ¿Hay alguien que está drogadísima? ¡Ahí también! ¿Qué, qué, qué? ¿Estás locasa en serio? No, está más o menos Ah, menos mal Ponte que estoy locasa, huevón Quiero entrar al Newton con Chávez Pero tú eres mayor de edad Mi abuelita junta a su ex y a su actual pareja en la misma casa Ah, la abuelita está bien Claro que sí Dos tarros de cenizas Un polvazo No Ni se podían ver en vida, miren Durmiendo juntitos, carajo Miren qué bonito Qué bonito, carajo Desde la mano Es más, carajo Ya Ahí Háganse uno solo, carajo Hermano de leche en polvo Así es, carajo No tiro hace dos años Ya recuperé la virginidad No, amiga Sigue siendo una persona abierta Es correcto Pero la chuchita se... Se cierra Se contrae Con los años se pone machinita Pero eso sí, ahora sí No sé dónde estás ¿Quién es? Donde el que no tiraste hace dos años Para saber, ¿no? Para darle unos consejos Si quieren, ¿no? Solo si quieren, ¿no? Bueno, donde estés Este... Hay que recomendar un poquito, ¿no? Que... Ahora... Un poquito de Big Vaporú siempre Big Vaporú Un poquito ahí de... Big Vaporú Abre pecho y abre concha también Claro que sí Por favor, no se echen Big Vaporú a la concha Por favor Te va a arder la concha Ah, pero qué rico orgasmo, ¿ah? ¿Qué rico? No, por favor No se echen No se echen, no se Sí, sí, échense, échense, échense Échense Lo que sí, no hagan que le practiquen un sexo oral con Viva por Uno No, bueno Ah, pobrecito, mi causa... A la mierda A la mierda A la mierda, ¿cuánto... ¿Cuánto tiempo estás guardado con tu concha? Mira que... Huele a... A naftalina Es insoportable el olor que mata tu concha Es una polilla esto, ¿qué? A la mierda ¿Qué pasa? Claro, no lo hagan... Es fuerte Es sádico, ¿no? Ok, voy con esto ya Antes Jorge parecía un chocolate Mustafá Ahora parece un oleo lady Esto fue Papelitos del Público ¡Un fuerte aplauso! Esto fue Papelitos del Público Ya Mejor esa no Otra peilón Niño peilón Baja niño peilón Ven Ven, ven Ya, quítate la mascarilla Sin velas Vamos a... Eso es un canto simbólico ¿Qué? Por favor, yo sé Ah, el cojo ¿Dónde está el cojo? Cojo, ven por... Deja estar hueveando ahí, por favor Ven por acá, por favor Es el sueño del niño El niño tiene pósteres tuyos en tu cuarto Y aquí viene El cojo El cojo trae la torta Cuidado cojo Se cayeron dos cerezas Ok cojo Ok, nos vas a acompañar aquí Ok cojo Nos vas a acompañar porque es cumpleaños del niño ¿Cuál era tu nombre hermano? Me había olvidado Sebastián 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 Quiero que seas tranquilo ¿Ok? Con usted mamá Él pidió Tú estás autorizando Acá igualdad Acá te vas a hacer hombre Acá la mordida es la mordida Acá nos respetamos Pregúntale ¿Con todo o suavecito? Pregúntale Con todo Sí Ok Ok Nosotros No estamos de acuerdo con estas prácticas Ok ¿Tenemos listos a los paramédicos? Perfecto Bautizado hijo mío Por más cumpleaños Bienaventurados sean todos los que cumplen 14 hijo mío Si levantas las manos Eres cabro Tienes que recibir tu torta Como los hombres Cojo Es su cumpleaños hoy día Cojo Y quiere el bautizo real De hablando huevazo Mordidita Cojo Cuando tú Así lo decidas Cojo Tres Dos Espérate 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 Ah Happy Verde No Este Agárralo aquí Aquí a esta altura Es para la sangre de la nariz Ok Hermano Pero Su sueño era con un Happy Verde Y rapidito Ok Charan 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 Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Que se quede con la foto Chao Noples No Rafael Ni Te deseamos a ti Cuántame en la La Otra Te deseamos a ti Quede con mi De tensой Amigos Si El Gracias.